hola gente como andan mi nombre es mario y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo para este canal el fútbol se puede decir que es la pasión más grande de los argentinos lo juegan desde tierra del fuego hasta la quiaca pero a veces las cosas no salen como todos esperan y ahí es donde entro yo con este vídeo vamos a ver lo mejor del fútbol argentino lo más raro y lo más bizarro sin más dilaciones damos inicio al vídeo arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y no me refiero al muchacho que lleva la pelota dicen que el 9 siempre tiene un buen olfato para de gol bien el que vino para irse es este muchacho duró menos en la cancha que estufa de madera la 14 en medea facundo lara se retiró con la 6 ignacio castillo el último cambio en medea por ventana le va a dar del fondo julian godoy roja otro hombre expulsado le dio un codazo a paiva expulsado el jugador número 14 facundo lara acababa de entrar no tuvo minutos de juego es insólito esto seguimos con los perros aclaración no estamos hablando de los jugadores a este muchacho lo vino a alentar literalmente toda la familia pero sale con el que literalmente no era hasta el perro y está su tribuna alan hay que eso el primo renzo el hermano josé el papá marina la hermana andrea mamá y acá tiene que estar presente para todos los partidos de tome y a los que podemos entrarse por la ni tiene camiseta de todos los clubes se puso raro el fútbol en la canchita del barrio el amor llegó a la defensa de este equipo y no tienen miedo a demostrarlo no queríamos saber mucho no queríamos saber mucho la gran pareja fernanda esposa del 2 y lo tenemos 2 este vídeo lo tengo guardado hace tiempo esto pasó después del último superclásico acá en mi provincia si perdió el partido tu equipo no te queda otra que agachar la cabeza y cumplir con lo que prometiste él es mariano el índice el hinchado de san lorenzo más eufórico del país arranca tranquilo y termina muy arriba moria lo considera un rock star sentí que la hinchada gritaba salud eso es un sentimiento no se explica se lleva bien adentro por eso lo siguen adentro y arrancó fuerte no si es como un rock star total que estaciado moria de ventilador helicóptero algo así te puedo pedir un si querés llorar llora si querés llorar llora y lloró y lloró eh gracias gracias mariano gracias gracias el moro ventilador tira el ventilador antes de irte dale ventilala la moh ventilala la moh ventilala la moh momento retro al vídeo nos vamos unos añitos atrás a revivir esta joyita que nos dejó el fútbol en la cancha de Chacarita no respetan ni a los bomberos la gente de Chacarita le está robando la manguera a los bomberos si así es como escuchó y no es todo por dos pesos están forcejeando los policías para retener la manguera y los bomberos pero los hinchas ahora tiran agua de adentro ahora le tiran agua a los hinchas los hinchas mojando a los bomberos estas son cosas que solo pasan acá si te vas a la cancha en bici usala como bandera no hay chances que la dejes por ahí con candado últimamente a los futbolistas no se le notan los años como a este jugador de Banfield que se ve joven pero él ya es abuelo mandarle un saludo a Rosana que está en España la operaron de un tumor es la abuela de mi nieta y bueno le dedico el gol a ella tenés dos clases de hinchas de fútbol el que mira el partido y lo disfruta y las personas como él que solo vienen por la música y el baile cuarto perro del video alguna relación tienen que tener como entró el perro a la cancha vaya uno a saber el arquero de juventud unida se llevó el premio al blooper del año con esta jugada tenía todo el espacio del mundo y él decide hacer esto hay salida para el equipo de juventud unida universitario buena esa de victoria no 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 dejaba quien dijo que el trabajo y el fútbol no se pueden combinar ellos lo hacen y encima en un barco acá un día de laburo normal el pibe levanta la pelota tranquilo pibe él es Nico Tagliafico seguro lo conocen por campeonatos como la copa américa o la finalísima en este caso nos llega a su versión streamer y nos demuestra que puede ser padre de un segundo para el otro no tengo hijos no si tenés dos tengo hijos dos te tiene que gustar mucho tu equipo para bancarte todo este viaje nos ha llegado dos cordobeses y una odisea para llegar viajamos en un corso trece horas metimos en el corso pero por qué no entré en la quinta a cuarta y nada más cuarta y nada más uno de los últimos candidatos del país aparte de querer ser presidente también quiere ser goleador veamos cómo le va en la cancha de un 9 pasamos a otro 9 nos encontramos con benedetto que de la galera saca una nueva habilidad para nosotros tenemos algo de básquet pero un básquet muy particular el veterano va a mirar el partido tranquilo y casi termina aplicando una clase de boxeo y atención mirá cómo se le planteó el veterano para remarlo con esta imagen va a ser tremendo mirelo ahí va Phillips intentando esquivar y el de gerano tremendo nunca falta el compañero que tuvo que sacrificar ciertas cosas para ir a ver a River él tiene sus prioridades bien establecidas alguno de ellos era el monumental les costocaron quiero mandar un saludo primero a mi novia que nos peleamos todos porque no me dejó venir a la cancha ahora dejate de coger ya le dije ya primero está River después mi mamá y después bueno mi novia me voy a la cancha le digo ¿qué me dijo? no me avisaste nada y bueno le digo si te está gustando el video dale me gusta y dejame un comentario y si no estás suscripto pegar una suscribida que es gratis el bonus track nos trae a este muchacho que es otro con prioridades poco productivas pero cada uno hace con su vida lo que quiere así que incluso no arranqué la facultad por eso yo iba a arrancar la facultad este año pero me puse a hacer cuentas y teóricamente los finales lo renderían en esa fecha y yo en el mundial lo estuve entonces dije arranco el año que viene y me tomo el año para estudiar para ver el mundial completo es prioridad ver el mundial completo en este momento la vida es esto también es tomar decisiones y la decisión que también fue ver el mundial completo no me voy a perderme un partido todo voy a ver absolutamente todos los partidos voy a ver el de la danza y 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 todos los partidos muchas gracias a todos ustedes por la buena onda de siempre son muchos los que están comentando en cada video desde los comienzos del canal un saludo muy grande para todos y nos vemos en el próximo video había ido a jugar al fútbol con los pibes del laburo y cuando estábamos peloteando antes de jugar a la pelota vemos que había un flaco agarrado de alambrado y mirando y vestido de fútbol entonces estábamos todos cinco y cinco y le dijimos al otro che este de ustedes no el otro no y quién es pasamos cerca del flaco dice vení pero medio como que nos habla sin moverse ¿entendés? sin hacer el gesto con la manito de vení como un ch pasa un compañero y le dice necesito jugar este partido no mires para allá esa que está ahí atrás es mi novia yo me iba a laver con una mina le dije que me iba a jugar a la pelota y me dijo te acompaño y yo agarré le dije bueno dale y agarré el bolso puse la ropa y me vino una cancha de fútbol y tengo que jugar y yo le dije bueno pero tenés que encima parecer como que sos amigo me dicen esto y todos le dicen dale sigue entra y nos turnamos y nos turnamos